Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Shady y soy un coleccionista aquí de la Ciudad de México. Bueno, como ya vieron el título, hoy traigo una muñeca más que pude añadir a la colección. El día de hoy les traigo esta bonita muñeca que es Ariel. Esta es la edición especial de, bueno, de Navidad del 2020. Sí me costó un poquito de trabajo conseguirla. Creo que la conseguí aquí a buen precio. Este, me costó más o menos unos $1,500 pesos que son como unos, ¿qué será? $70 dólares más o menos, $70 dólares, algo así. Pero bueno, la verdad es que valió la pena, me encantó esta muñeca. La voy a sacar para que puedan ver la cara. No la voy a sacar, se va a quedar aquí en su caja. Lo que sí les quiero mostrar es un poquito, la verdad es que, digo, tiene la cara, la verdad, bastante hermosa. No sé si se alcanza a ver bien los detalles, tanto del vestido y todo. Este, creo que es una muñeca de muy buena calidad. La verdad es que Disney había estado sacando ya varias cosas que la verdad no, como que eran muy generales y no llamaban tanto la atención. Creo que este es un paso a una buena dirección, algo así más o menos a lo que sacó Sax. Digo, obviamente, pues, esas muñecas creo que cuestan como $8,000 pesos, $12,000 pesos, ¿no? Que son como unos $500 dólares, $600 dólares más o menos lo que cuesta una muñeca ahí en Sax. Pero bueno, la verdad es que está bien hecha. Sí, la caja sí es como, está un poquito X y siga maltratada un poco. Les voy a enseñar por la parte de atrás. No sé si alcanza a ver más o menos qué es lo que dice. Pero bueno, yo me acuerdo que en un grupo en el que estoy, la primera vez que se publicó esta muñeca fue en la tienda italiana de Disney. Ahí fue en la primera donde se empezó a vender. Y, pues, obviamente, mucha gente luego empezó a apartarla y todo eso. Yo sabía que la iban a traer aquí, pero la estuvieron trayendo al doble de precio. De hecho, aquí pueden ver más o menos cuánto cuesta en dólares. Entonces, pues, ya estaba muy, muy alta. Como este ya traía unos detalles en la caja, yo creo que el vendedor por eso decidió venderla más barata. Que la vi luego y luego dije, va, me animo. Aquí pueden ver un poquito más de los detalles. Espero sigan sacando más o menos de este estilo. Yo creo que el azul, pues, obviamente, sí le combina bastante Ariel. Más que su vestido de ya cuando es humana, pues, es más o menos como de estos colores. Se puede ver un poco. Y la verdad que fue un buen, no me arrepiento de haberla conseguido. La verdad es que señó de la colección. Estoy contento de saber qué sacan en este año. Y, este, pues, cuéntame ustedes. Ustedes ya la pudieron conseguir, ustedes la tienen. La han estado tratando de conseguir. Pues, digo, la verdad es que sí, sí, sí la recomiendo. Este, trae un stand y todo, se supone, para que la puedas poner. Pero, pues, bueno, la mía se queda aquí en caja. Y, pues, sí, bueno, es un video cortito. Pero, bueno, espero les haya gustado. Quería mostrarles esto que acaba de conseguir. Sé que ya pasó Navidad desde hace como un mes, más o menos un par de meses. Pero, bueno, pues, sí, la verdad es que ya, 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 tenía ganas de esta muñeca. Este, pero, bueno, espero estén todos muy bien. Espero todos estén cuidando. Este, por favor, no se olviden de suscribirse. Darle a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y, pues, yo los veo en un siguiente video. Adiós, nos vemos. Adiós.